Correcta final del torneo, una escala en Cutralcó y después ya partís para México. Sí, sí, ya se están ultimando los detalles para poder llegar a México, así que esperemos, estamos esperando que salga todo bien y ya si Dios quiere a fin de mes partimos. ¿Qué sabes de la Liga Mexicana? Estuve averiguando mucho porque el técnico de la NUS, Jorge Almirón, estuve mucho tiempo en México, así que averigué con él y es una liga muy competitiva, está la vara muy alta en México, así que bueno, ojalá se dé y pueda rendir al máximo para que me vaya bien. Es competitiva, es verdad, hay muchos argentinos que están yendo, pero es difícil para los centrales, digo, por la intensidad del juego, por el roce. Sí, sí, como decís vos, el fútbol mexicano hay muchos argentinos y sí, es exigente, pero bueno, uno tiene que estar preparado para lo que sea, así que ojalá salga todo bien para poder llegar allá. ¿Qué te llevas de la escuela de Jorge Almirón? No, muchísimo, la verdad que es un muy buen técnico que te enseña demasiado, todos los días aprendemos algo diferente, así que bueno, eso te ayuda para cuando se tengan estas oportunidades, estar bien y a donde te toque ir, hacer las cosas bien. El otro día en Planeta Gol, ¿seguís Planeta Gol? Sí. Daban un especial de enojo con el árbitro y pasaban esa imagen de Brasil. Más allá de la madurez de los años, ¿qué cambió del Facu Monteseguirín que estaba como juvenil en Boca al de ahora en Lanús y bueno, con proyección a México? Sí, como decís vos, fue una época que éramos chicos y todavía como que el fútbol lo seguís tomando como un hobby, digamos, ¿viste? Sí, pero ya cuando te haces futbolista profesional, te cambia totalmente la cabeza, el pensamiento y ya lo tomás como un laburo, así que tenés que estar bien preparado, pensar lo que hacés porque siempre hay alguien mirándote, así que hay que cuidar ese temperamento y hacer las cosas bien, nada más. Bueno, mencionaban a Rivadavia, recién Rivadavia dio un salto importantísimo en su vida y ahora está jugando a Lifune. Sí, sí, la verdad que el club, ojalá, todo el corazón, le deseo que siga creciendo y que llegue a lo más alto posible porque es un club que lo maneja buena gente y cuando hay gente de bien las cosas sale bien. Gracias Facu y lo mejor para México. Gracias.